Noticias Caracol Vamos con más Noticias Caracol del día Aumenta el drama para decenas de personas que fueron desalojadas de una invasión en la ronda del río Bogotá y lo perdieron todo luego de que se desatara un incendio Juanita Gómez está allí, ¿qué ha pasado el día de hoy? Juanita, ¿cómo avanza la jornada? Hola, buenas tardes, ha sido una jornada muy difícil para estas 1200 personas que lo perdieron todo lo que están pidiendo hoy es que no quieren volver a pasar la noche en la calle y por eso le solicitan a las autoridades ayudas de todo tipo, desde ropa hasta comida pero además de eso están haciendo un llamado especial puntualmente a las declaraciones que ha entregado el gobierno distrital ellos dicen no quieren sentirse estigmatizados y que lo sigan catalogando como vendedores de drogas esto es lo que ha ocurrido En el piso, con frío, sin dormir y sin comer así se despertaron hoy decenas de habitantes del barrio Bilbao en la localidad de Suba que fueron desalojados de sus viviendas improvisadas construidas a la ronda del río Bogotá muchos lo perdieron todo después del incendio que se registró durante el operativo ¿Quién va a dormir con la asosora que sabe que al otro día se va a despertar y no tiene nada? ¿Cómo duerme uno saber que todo lo perdió? Mucho frío, nos dejaron sin ropa, sin nada las primeras casas que se incendiaron fue las del lado de mi casa Pero en medio de todo, la solidaridad y un chocolate caliente Hay muchas familias que no han comido nada Varios líderes del sector rechazaron las declaraciones del secretario de gobierno Miguel Uribe que los acusa de haber ocasionado el incendio por un expendio de drogas que había en el sector No lo conocemos, acá no hay expendio de drogas, nosotros no somos del Bronx, no somos habitantes de calle Somos gente que no conseguimos trabajo, madres de familia, gente embarazada Que fue el ESMAD el que cometió el incendio en esta invasión y no los moradores Tenemos video, tenemos video, tenemos testigo, queremos mostrarle la prueba al procurador Muchos no saben dónde pasarán la noche, por eso le imploran una ayuda al distrito Los niños desde ayer, que se metieron ellos, no hemos desayunado, almorzado, comido Hay muchos niños durmiendo en la calle Entre tanto, la central de bomberos de Bogotá informó que aún no se han establecido las causas del incendio Y del otro lado está el secretario de gobierno Miguel Uribe Quien insiste en el tema de microtráfico, él dice que en esta zona el tema es bastante delicado Habían ingresado en donde inició el incendio precisamente porque corrían riesgo En ese momento estaban lanzando piedras, palos a las personas cuando inicia el incendio Y era imposible que un funcionario o un miembro de la policía llegara hasta el punto donde inicie Pero adicionalmente vamos a hacer las investigaciones correspondientes Para determinar exactamente quién y por qué inició ese incendio Hoy en la zona además la alcaldía está haciendo un nuevo censo Está tratando de establecer exactamente cuántas son las personas afectadas Cuántos son los menores y qué es lo que se necesita Y compararlo con el censo, dicen ellos, que tenían desde antes También continúa la remoción de escombros y de material en la zona del Jarillón del río Bogotá Para tratar de retomar nuevamente estos terrenos Desde la localidad de Suba, Juanita Gómez, Noticias Caracol ¡Gracias!